Muy buenas tardes amigos, este es el programa Diálogo de Montonero. En medio de la casi perpetua crisis política que vive el país, en medio de las denuncias que se acumulan contra el gobierno, en medio de la polarización entre el oficialismo y la oposición, esta semana Petro Perú, la empresa estatal de petróleo, se convirtió en la protagonista de la coyuntura. Incluso el señor Humberto Campoónico, presidente de la empresa, renunció al cargo. Todo esto acaeció luego de que el Ejecutivo promulgara un decreto de urgencia en el que incrementa el capital social de Petro Perú en mil millones de dólares y otorga una línea de crédito para comprar crudo y combustibles. En medio de esta situación, en medio de este incremento, se sostuvo que ya este gobierno, solo en este gobierno, se están otorgando más de 2.500 millones de dólares a Petro Perú. Y con respecto a la modernización de la refinería de Talara, se habla de citras astronómicas. Nosotros nos vamos a quedar en alrededor de 6.000 millones de dólares. Algunos incluso con los intereses y proyecciones hablan de 10.000 millones de dólares. La pregunta que dejan todas estas aproximaciones, todas estas reflexiones es, Petro Perú, ¿acaso no nos está recordando todas las tragedias que ha causado el Estado empresario en el Perú de los años 80 y sigue causando en América Latina, particularmente en Venezuela? La tragedia de los venezolanos no puede desvincularse de la tragedia de PDVSA, de Petróleos de Venezuela. Bueno, ese es el Estado empresario y tenemos que reflexionar sobre qué hacemos con Petro Perú, hacia dónde va nuestro futuro energético. Para hablar de estos temas, el día de hoy hemos convocado a César Gutiérrez, especialista en hidrocarburos, permanente colaborador de este portal, quien ha tenido la gentileza de aceptar este diálogo. Buenas tardes, César, gracias por la conversación. Buenas tardes, Andrés, gracias por la invitación. Tema controvertido, tema que vale la pena discutir. Bueno, Petro Perú es una suma de fracasos, es una suma de ineficiencias. ¿Es correcta esta definición o solo estas afirmaciones son producto de una derecha que sobre reacciona, de una derecha bruta y achorada, como suelen decir algunos? ¿Hay justificación en la afirmación de que Petro Perú es una suma de fracasos, es una suma de ineficiencias y cada día se convierte en una carga que en el futuro puede ser muy grave para los contribuyentes? Mira, empresas estatales exitosas con sus problemas, por supuesto, no están haciendo ni privados ni públicos, existe en el mundo. Ecopetrol es una empresa exitosa con problemas, Colombia, Petrobras también, ¿no? Siempre las, en el caso de empresas, por ejemplo, del sector energético que opera en el Perú de estados, tenemos Engie, Estado francés, opera en el Perú, Enel, Estado italiano, opera en el Perú. Energía de Bogotá tiene toda la concesión de distribución de gas natural en el Perú y tiene casi el monopolio de la transmisión eléctrica al Perú. Además, es una empresa municipal colombiana. Siempre las empresas estatales tienen sus problemas, por supuesto, y eso significa muchos escándalos. Sin embargo, avanza. En el caso de Petro Perú, realmente estos problemas que vienen en estos últimos tiempos se generan por la modernización de tal área. Se toman decisiones, me parece, cerradas a partir del año 2014 y se consolida a partir del 2017 cuando esas decisiones cerradas se convierten en créditos bancarios. Luego se viene una etapa donde no se repara la cantidad de dinero que se ha podido prestar, se le perdió el respeto al dinero, como dicen, y hemos llegado a la situación que hemos llegado, que comienza a hacerse visible en el año 2021, pero que en términos reales la situación venía mucho más complicada de antes. El propio presidente, expresidente Petro Perú, Carlos Paredes, en el 2020 advirtió que era muy difícil pagar la deuda y que el Estado debía asumir una parte. Entonces, este es un tema antiguo, con sus problemas originados por una mala decisión de inversión, que de hecho es una inversión muy grande y que hay visos de que está sobrevaluada y que amerita investigaciones. Claro, digamos, la sensación de que el Perú está construyendo un elefante blanco ante la vista y paciencia de todos, cada día crece más. Ahora, el gran tema aquí es la modernización de la refinería de Talara, ¿no? O sea, Petro Perú tiene, si no me equivoco, el 40%, atiende la demanda del 40% de los combustibles y tenía que tener combustibles más limpios y emprende esta modernización, que según algunos está ya sobrepasando los 6 mil millones de dólares, otros hablan de otras cifras mayores, hacen incluso proyecciones astronómicas, y la pregunta es, ¿en su debido momento se justificó esta inversión o era correcto más bien importar combustible limpio, refinado? Sobre todo considerando que en ese entonces el mundo estaba cambiando de matriz energética, había más gas, parece, ¿no? Y el Perú no tiene muchas exploraciones ni crudo que refinar. El Perú importa casi de 240 mil barriles diarios, creo que tiene como de más. 200 mil importa. Es una barbaridad, ¿no? Entonces, este, se justificaba este proyecto. Empecemos por ahí, ¿no? Empecemos. Mira, hay que mirarlo, hay que mirarlo en un contexto político también. Yo soy parte de esto, o sea, yo no voy a eludir responsabilidad de esto, o sea, yo ingreso a Petro Perú del 2006 y salgo al 2008. Dos años he estado. Cuando ingreso, heredamos dos cosas. Una, una obligación legal hecha en el 2005, disminuir la cantidad, sufren los combustibles de 50 partes por millón, y en ese momento hablamos de combustible de 7 mil partes por millón. ¿Era correcta esa decisión legislativa del año 2005? Claro. O sea, no puedes tener combustible de 7 mil partes por millón, tienes que tener los 50 sin marchar del mundo. Eso toma el 2005. Nosotros, yo en particular ingreso en el 2006 y heredamos ese mandato legal. Pero a la vez, cinco días antes de tomar a Alan García, el gobierno, y que yo ingreso con el presidente Petro Perú inmediatamente, sería una ley que se llama la desbordalización de Petro Perú, que fue votado casi unánimamente en el Congreso, que decía que Petro Perú debía regresar a los campos, que debía explorar, explotar. El gobierno de Alan García ingresa y se encuentra con eso. ¿Qué decisiones tomas? Primero tienes una ley de desbordalización con amplio consenso del Congreso, derecha, izquierda, todo. Y luego tienes un mandato de quitar los combustibles. Entonces, lo que hicimos, es evaluamos qué cuesta quitarle la azufa a los combustibles. Y en ese momento se habla de 700 millones de dólares. Decíamos, pero ¿se paga eso con esos 700 millones de dólares? Y la pregunta era, no, porque el precio de los combustibles, 7 mil partes por millón y 50 partes por millón, era prácticamente igual. O sea, no recuperabas invirtiendo eso. ¿Se tiene que hacer? Si no se hace, ¿qué hacemos? ¿Cerramos? A un gobierno que recién se inicia, cerramos la principal, pero después del Estado no se puede hacer. La decisión política, de hecho, eso no permitía hacer eso. Ahora, ¿y por qué no decidir una estrategia de importación de combustibles? No, es que eso significaría cerrar, pues. Eso significaría cerrar Petro Perú. O sea, si tú no hacías la, digamos, la disminución de la azufa, hay que cerrar. ¿Qué hizo Rexol? Hizo eso, pues. Diminuir la cantidad de azufa de combustible. ¿Pero qué ocurría? Como eso te era costundido, como no había forma de recuperarlo, se vio la posibilidad de hacer algo que permitía recuperar, y eso era modernizar. En ese momento se hablaba que entre azufre y modernizar se gastaría 1.300 millones de dólares. Está hablando del año 2006. Y se contrató un proceso en el cual dice, mire usted y detalle si es que realmente con 1.300 se puede hacer. Y nos dicen, el margen de errores 100% por si acaso o no hay ingeniería. ¿Y por qué no es ingeniería previa? Hay que remontarnos qué vivía el mundo en el año 2006. Y en el 2006, el año que vivía el mundo estudia más una empresa de tecnología y decía, a mí una ingeniería no hago. O sea, lo que hago yo es ingeniería con derecho a construcción. Así marchaba el mundo en esa época. No Perú, solo el mundo. Entonces, cuando se hace esa decisión, perfecto. Hicimos un concurso, yo dejé la base del concurso, me voy el 2008, el concurso es en el 2010. Y otorga a una empresa española que gane el concurso es, haga ingeniería con derecho a construcción. ¿Cuándo ejerce el derecho a construcción? Cuando usted me diga un monto exacto, ¿cuánto cuesta todo eso? Bueno, ese monto exacto se ve en el fin del 2012. Y se dice, ojo, no es 2.300, no es 1.300, no es el margen de error de 100%, sino 2.600. Y entonces esto vale 2.700 en la construcción, usted se ha gastado 1.300 y viene a 4.000 millones. Ya, en ese entonces, ya se ha gastado. Y solamente la decisión, Carlos, el Vitor Andrés debió hacer, hago solamente la parte de la SUFRE. Así se ha acostumbrido. Eso me hubiera costado los 700 o los 1.000, no más de eso. Y a partir de ahí, hagamos todo. Y a partir de ahí, desarrollar una estrategia de importación de combustibles limpios, ¿no? Claro, pero hacer eso en el 2006 era un imposible político. Imagínate un gobierno que recién ingresa. Pero a partir del 2012, ¿estás hablando del 2012 en la que se sabe el tema de la SUFRE? Ah, no, pero digamos, en el 2012 se pudo hacer la decisión que la Pampilla también la tomó. Hagamos solamente los combustibles limpios, no modernicemos. Bueno, ese era un complemento. Y eso que hubiera costado alrededor de 1.000 en ese momento. Pero que se decidió una decisión más cara. O sea, quitemos la SUFRE y hagamos modernización. Eso, solamente la parte que usted era 2.700, pero más lo que te había gastado, ya iban a los 4.000 millones. Ahí vino el error. Pero eso fue escalando y esos 4.000 se han convertido a la fecha de 6.000, 6.200, más o menos, que lo debo terminar. Pero antes de preguntarte cuál es el futuro del Perú, ¿no? ¿Qué se debería hacer con PetroPerú, no? Porque el Perú va a tener que enfrentar este problema, ¿no? De alguna u otra manera y al margen de alineamientos ideológicos vamos a tener que dar una salida a esta situación. ¿Tú crees, se ha señalado que con la guerra de Ucrania, ¿no es cierto? Y la escasez energética que hay en el mundo, en el planeta, se está volviendo a energías que, bueno, habían sido postergadas o dejadas de lado. Una de ellas es la energía fósil, ¿no? Entonces, el mundo no había construido muchas refinerías. Entonces, ahora se va a necesitar refinar petróleo. ¿Tú crees en esa tesis de que la modernización de la refinería de Talara podría empatarse con un proceso de demanda por refinación en el mundo? ¿Crees eso? No, no, Víctor Andrés, por lo siguiente, ¿no? La refinería de Talara, modernizada, llega a 95.000 barriles diarios de producción. Y lo que tiene su contraparte es la Pampilla, 100.000. Digamos, 100 más 100, para redondear 200.000. ¿Cuál es el principal producto que se consume en el Perú? Y por largo tiempo, el diésel, que también en Europa es la misma tendencia. ¿Cuánto se consume hoy día de diésel? 130.000. ¿Cuánto pueden producir de diésel a dos refinerías si producir de Talara, modernizada? Simplemente 75.000. Entonces, vamos a seguir importando 60.000 barriles diarios de diésel, y en el futuro un poco más, porque va incrementándose la demanda. Entonces, esta refinería es muy pequeña. Va a tener que tratar de pagar sus deudas, va a tener que seguir importando el principal producto que vende, que es el diésel, y su par la Pampilla hace lo mismo. Entonces, que digamos que esto es un salvataje, que eso no, 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 no. O sea, es una refinería que va a cubrir parcialmente el mercado, y con dificultades podría recuperar el porcentaje que tuvo siempre de oferta, el 50%. Hoy día es 35, es la cifra real. A duras penas poder llegar a los 50 con gran esfuerzo. Entonces, no estamos muy desencaminados cuando decimos de que hemos construido un elefante blanco, de alguna manera, que es una carga terrible para los contribuyentes, y que va a seguir siendo una carga para los contribuyentes, y que nos recuerda, pues, todas las tragedias y desastres que trajeron las empresas estatales o el Estado empresario. Eso, digamos, es correcto, entonces, de acuerdo a la... No, no, de hecho, o sea, en un volumen, mira, cuando se toma la edición en el 2014, si eso sabía en el 2006, Talara, que tenía 65, iba a ir a 95.000 barriles diarios, era una especie de las MIPES de la refinería. Las refinerías en ese tiempo, las más pequeñas eran las de 200.000 barriles, no a 95.000, y las más grandes de un millón de barriles. O sea, damos una MIPES en el mundo de la legislación. Entonces, pensar que con esta modernización y con esos montos hemos conseguido un gran logro, no, pues, al final, hemos hecho un manejo dispendioso de recursos, que se decía que iba a ser recursos de la propia empresa, y desde el 2017, no solo de ahora, desde el 2017 se viene aportando capital. El gobierno de Kuchinsky le dio un aumento de capital de 325 millones de dólares. O sea, desde ahí empiezan las sangrías. Pero el discurso público era que no, con su propio recurso lo hace, no. Hacía tiempo que ya el Estado había empezado a aportar. Ahora, ¿qué hacer con Petro Perú, César? En este decreto de urgencia se habla de la necesidad de controlar una, de contratar a una consultora que desea su movilidad financiera, Petro Perú. En 90 días se dice que se debe contratar. Y también se dice que en el plazo de un año se debe listar en bolsa el 49% de acciones de Petro Perú. ¿Qué hacer con la empresa estatal? Bueno, empecemos. Yo creo que hay que sincerar la realidad, porque se han dado mil millones y la pregunta es, ¿será suficiente? Hay que recordar que en junio de este año, los estados financieros indicaron un déficit de capital de trabajo en 1040. Y que entre junio y septiembre probablemente se haya incrementado el déficit de capital de trabajo. ¿Los mil serán suficientes? ¿Falta algo más dinero para Talara? No se sabe. No hay un discurso claro de qué se necesita, si quieren, el corto plazo. Porque Talara, supuestamente, la parte constructiva podrá terminar en diciembre, y la parte operativa se pondrá más o menos a medida del próximo año. Pero no sabemos cuánto es. El propio portal de Petro nos dice que está en evaluación de un crédito para Talara por 500 millones de dólares. Entonces, aquí sigue todavía la sangría. Y entonces, lo primero que tengo que hacer es sincerar. Vamos a suponer que tenga que aportar más, porque el escuchador dice, ¿qué es cierto? Dice liquide. No es tan fácil, ¿no? Primero, tenemos 3.000 millones de dólares en el mercado de Nueva York, con fecha de vencimiento de 2032-2047. Si Petro Perú sigue deteriorando sus estados financieros, hoy día los bonos de vencimiento de 2047 se están valorizando al 60% su valor. O sea, perdió valor en este año, 40%. Si esto se sigue perdiendo, va a ocurrir lo que... Cristina Kirchner decía, vienen los fondos buitres. O sea, cuando se siguen desvalorizando los bonos, si el valor nominal, por ejemplo, llega 50 o 40%, viene un fondo buitre y ante el tremor ofrece, les compro al barrer el 35% del valor nominal a todos los bonos. Y se van ahí 3.000 millones de dólares. ¿Y qué hace un fondo buitre? O sea, cuando viene un fondo buitre, la terminal de idea, Vitor Andrés, un fondo buitre, como tú has incumplido los contratos de los bonos, no has tenido estados financieros a su tiempo, no has cumplido los ratos de deuda capital, no has cumplido los flujos de caja que hay en contratos, entonces yo soy tenedor de los bonos y te denuncio un tribunal por incumplimiento. Y mañana, lo que compré al 30% de valor, te exijo el 100% de valor. ¿Y se van a ir contra quién? Contra el propietario de Petro Perú, que es el Estado peruano. El Estado peruano va a tener que sacar 3.000 millones de dólares. Por eso, y eso me entiendo. O sea, estás hablando de eso. Nos está diciendo que junto a los 6.000 millones de dólares gastados o más, se podrían sumar estos 3.000 millones de dólares de deuda. No, es parte, de lo que se ha gastado 3.000 es parte. O sea, no se parte. Pero como son bonos, podría precipitarse la compra por un fondo buitre masiva en los bonos, y aquello que debías pagar en el 2.032 y en el 2.047 y mañana. Entonces, ese es el temor del mes. Y por eso tiene que seguir cubriéndolo. Pero lo que yo vengo diciendo, ya pues, perfecto, yo entiendo eso. Pero tampoco no puedes ser tan irresponsable que no sé qué va a pasar mañana. O sea, ya pusiste 1.000 ahora, 500 garantías. Mañana, ¿qué? No vemos en el próximo aumento capital y en la próxima garantía adicional. No. Tienes que decirnos que sí. Y ahí tomar una decisión. ¿Cuál es el camino? ¿Qué hacemos? ¿Qué idea? O sea, a ver, una consultora que le dé sostenibilidad financiera, se habla de 90 días, se habla de 49% de acciones listadas en bolsa. ¿Qué hacer? A lo mejor ha llegado la hora de iniciar un camino de privatización gradual, de desmantelamiento gradual de la empresa estatal. ¿Cuál es el camino? ¿Cómo salimos de este? A los dos ajustes para los comentarios que hace el director Andrés sobre la consultora y sobre el 49%, ¿verdad? La consultora, la verdad, me genera suspicacia, doctor Andrés. ¿Por qué? Oye, no tienes en Petro Perú una gerencia financiera. No tienes en el directorio de Petro Perú dos representantes del Ministerio de Economía y Finanzas. O sea, no sabes qué hacer con las finanzas de la empresa. ¿Por qué te voy a contratar a una consultora en 90 días y que le doy plazo hasta julio del 2023 para que me dé su informe? Usted lo contrato ahora, pero digamos, su informe será en julio del 2023. Como no estamos en urgencia, tengo que esperar nueve meses, a que me digas qué voy a hacer, eso me genera suspicacia. ¿A qué consultor? ¿No te dará un direccionado o alguna consultora en particular? ¿No tendrá un acuerdo bajo la mesa? Eso me genera suspicacia. Porque si tú estás muy urgido de esto y no confías en tu personal, al cual le da un mil millones de dólares, pues lo licencio a todos y digo, mire, en 90 días usted me da un informe. Contraten usted a no sé qué. Lo puede contratar en 30 días, en 60 días se le puede hacer un informe rápido. Segundo, la privatización que hacen, una ley que se llama 3130, que contenía el decreto de urgencia. Es una ley que yo le llamo la ley de engañar, muchachos. Esa ley se emite en diciembre del 2013. ¿Para qué se hizo esa ley? Para declarar de necesidad de utilidad pública la modernización de talada. Esa es la ley. Y como una especie de cazabobos, pusieron que se podía vender acciones de la empresa, pero solamente hasta el 49%. Yo me pregunto, ¿una empresa estatal extranjera, una empresa privada extranjera, querrá ser socio de una estatal peruana manejada por el Estado, siendo el socio el que pone la plata en minoría? Y la respuesta es no, pues. Entonces hoy día, en el decreto de urgencia nuevamente, se reviven y engañan muchachos. Y se saca la ley 3136. Y valoríces en el término de un año para ver la venta de acciones. ¿Quién te va a comprar el 49% de una empresa con tremendas dificultades para que la siga manejando el Estado peruano? Eso no existe. Entonces, ¿qué hacer? Ahorita hay que exigir, yo creo, y al Congreso, y a la prensa, díganos cuál es la situación de la empresa. ¿Necesitará más plata? ¿No necesitará? ¿La va a poner? ¿No le va a poner? ¿Va a llegar a una negociación de los bonos? Eso no está claro. Y mientras eso no se diga, no hay nada que se pueda planificar. Tenemos, pues, un problema demasiado grande, ¿no? Que puede comprometer, no el modelo económico, sino gran parte del modelo, ¿no? Es decir, y que puede seguir creciendo en términos de carga para los contribuyentes. Ahora, en este contexto, César, yo quisiera preguntarte, ¿qué hacemos con el futuro energético del país? ¿No? Tenemos gas, pero hay problemas. Tenemos energía, tenemos hidroeléctricas, pero también hay problemas. Y tenemos la refinería de Talara, modernizada, pero no hay crudo, no hay exploración. ¿Qué hacemos? ¿Cómo delineamos un borrador de futuro energético para este país? Sin energía no hay crecimiento, no hay revolución industrial. ¿Qué nos puedes decir al respecto, César? Buen tema. Mira, petróleo, lamentablemente estamos produciendo 40.000 barrios diarios. En alguna época, hace 10, 12 años, producíamos 100.000. No ha habido exploración, o sea, ha habido 60 contratos exploratorios en el 2011, 60, que es una cantidad significativa. Pero de esos 60, solamente dos fueron exitosos. Entonces el antecedente es muy malo, o sea, un poco la imagen internacional es que no tenemos filiación petrolera, no hay petróleo ahí, no viene. Y probablemente el derrotero sea igual, salvo que se cambie el rumbo, oiga, Perú-Petro, que la agencia promotora tenga que hacer trabajos básicos de prospección, eso cuesta. Y que con eso promocionar, a ver la posibilidad que venga alguien. Eso es una vida. Pero eso es un tema grueso, es una discusión de carácter político, el Estado, pero de Perú-Petro. Si no queremos eso, nos olvidamos, ya no va a haber más que progresos petroleros. En el caso del gas, hay un problema serio, pues, o sea, también se ha significado unas ventajas por el país bajo las tarifas eléctricas, dio vida al sector vehicular de servicio público, porque el gas natural es bastante barato respecto a las gasolinas, nadie niega eso. Pero hay un problema, ¿no? Que los contratos que se tienen de los lotes 88 y 56 no tienen ningún compromiso exploratorio. O sea, me estoy consumiendo las reservas y no repongo nada. Cuando tú miras, ¿qué ha hecho Trinidad? Como en Bolivia, tal como está pasando en Bolivia. claro. Mira, cuando tú miras Colombia, se habla mucho de Colombia, y tú miras Trinidad-Tobago, se habla mucho de Trinidad-Tobago, ¿cuál es la relación entre producción y reserva? Diez años. Y siempre diez años, ¿y por qué? Porque si bien es cierto es diez años, la política exploratoria es intensa. Y al haber política exploratoria intensa, siempre tiene sus diez años permanentes. Acá no hay nada, porque no estamos consumiendo y descendiendo y la relación reserva-producción cada día disminuye. El caso colombiano, Iván Duque, por ejemplo, que fue muy activo, está dejando 69 contratos de exploración petrolera. Es un récord 69 contratos, pero tuvo 60 y sin embargo ya no hay nada. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos que ser muy cautelosos. Primero, yo creo que debería sentarse cualquier de las fuerzas de gobierno, es que no, porque la gente no tiene credibilidad con los operadores de los techos de 856. perfecto, te ha ganado dinero, ha servido al país, pero hagamos un compromiso. Vamos a un compromiso exploratorio y el renegocio las regalías de lo nuevo que puede encontrar hacia abajo. Eso es una duda racional, un proyecto racional. Y lo otro es, ¿sabes qué? Vémonos de mito. Pues se habla de la masificación del gas natural. La masificación del gas natural que tengo en las cifras oficiales, cada 100.000 consumidores cuestan 300 millones de dólares. ¿Quién los pone? Un privado, no, ya se demostró que no, no le interesa, no tiene por qué interesarle a un privado eso, porque el privado tiene que mirar su negocio, beneficio, costo. Voy a meter, yo tengo cerca de un millón y medio de domicilios conectados. ¿Cuánto hace mi facturación ese millón y medio? Dos por ciento. Yo tengo seis empresas energéticas de electricidad conectadas. ¿Cuánto me hacen esas seis? 62 por ciento del ingreso. No hay ningún incentivo a nadie a hacer masificación. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos lo que llaman el GLP eléctrico, la importación de GLP. Eso es mucho más barato que estar invirtiendo en la masificación del gas que se quedaría corto talara en sus inversiones y las malas inversiones si llegamos a eso. Sin embargo, en el Congreso, derecha, izquierda, volantea masificación, pero no hacen los números y los números están en la página web de Perupetro, no que se me haya ocurrido a mí. De acuerdo. De acuerdo, César. En realidad hemos dado una mirada general, brochazos generales. Te agradezco infinitamente por estas reflexiones y queda en evidencia que la clase política, los políticos, los que se llaman los decision makers, los que toman las decisiones, tienen que empezar a discutir el tema energético y Petro Perú y el fracaso de la empresa estatal deberían ser motivo para esto. Infinitamente agradecido por este diálogo. bien, 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 esta ha sido una nueva edición de Diálogos de Montonero, regresamos en la siguiente edición. Gracias. Gracias.